Ya se lo adelantábamos, el Festival de Música Antigua se llevará a cabo del 5 de mayo al 16 de junio. La entrada será gratuita a todos los eventos. El Festival de Música Antigua reunirá a diversos artistas y agrupaciones que interpretarán música barroca. El título del festival es Retomando Huella. Significa también que estamos retomando este camino de recuperación de una actividad como esta, de un festival como este que invita a mucha gente a participar. Nosotros estamos congregando a los diferentes maestros, líderes de grupos, investigadores, que están haciendo su esfuerzo personal, silenciosamente muchas veces, para recuperar este patrimonio tan hermoso. Durante dos meses los guatemaltecos podrán disfrutar de este festival y sus actividades. Tenemos dos conciertos con el consorcio barroco, la visita a los manuscritos del Archivo Arquidiocesano. Es muy agradable porque todos estos talleres interactivos están enfocados en invitar a las personas a que participen. El festival será del 5 de mayo al 16 de junio. La entrada es gratuita a todos los eventos y puede consultar la agenda en la página www.mcd.gov.gt. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Y un grupo de jóvenes de Baja Verapaz organiza una carrera con el objetivo de fortalecer espacios turísticos durante su recorrido, además de ofrecer sano entretenimiento y convivencia deportiva en la localidad. Gracias por acompañarnos en este espacio de Cultura de Noticiero Guatevisión. Sorpresas como siempre, nuestros invitados especiales y un grupo de jóvenes quienes están dispuestos a realizar una carrera que mostrará la belleza no solamente del Departamento de Baja Verapaz, sino áreas aledañas. Así que platicaremos con ellos para que nos comenten acerca de qué se trata todo esto. Bienvenidos chicos, gracias por estar con nosotros. Pues, muchas gracias. En sí, la carrera para nosotros como jóvenes representa una meta a lograr. Como jóvenes queremos demostrar las capacidades que tenemos. Esta carrera se busca para fomentar el turismo, se busca para fomentar la cultura y así mismo para fomentar el deporte. Un deporte que siempre nos ha traído buenas experiencias. El interés del turismo, nos centramos en que es donde prácticamente se reúne a toda la nación. Es nuestro objetivo rejuntar a toda la nación en un solo lugar donde se puedan recrear de manera sana y disfrutando del deporte tan lindo como lo es el atletismo. Sabemos que Rabinal Baja Verapaz es uno de los lugares más hermosos en cuanto a cultura. Tenemos bellas iglesias y buscamos eso, el fomento del turismo en nuestro departamento. Pues bueno, el recorrido comienza enfrente del atrio de la iglesia de Salamateo Apóstol, Salamá. Pues bueno, se hace con este fin de que las personas que vienen a visitarnos conozcan más sobre nuestra arquitectura. Luego pasamos por el valle de San Jerónimo, un valle muy hermoso, en el cual siempre se puede ver un verde, un verde de espejo. También podemos llegar a la parte de San Miguel, donde podemos ver el cambio del bosque, podemos ver la vegetación diferente y también podemos ver cómo cambia la cultura en un espacio tan pequeño. La carrera se desarrollará este 17 de julio a las 8 de la mañana en Salamá, Bajarapaz. Recuerde que nos puede observar en www.guatevision.com Más información esta noche, el Hospital Nacional de Mazatenango corre el peligro de colapsar en cualquier momento. Es parte del informe presentado por la Auxiliatura de Derechos Humanos en Xuchitepeque, luego de un monitoreo en esas instalaciones. La preocupación es latente ante el peligro que corren trabajadores y pacientes del Hospital Nacional. El edificio, que es patrimonio cultural, ha soportado los diferentes sismos que se han registrado en los últimos años. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos se le debe de prestar atención a la infraestructura. Es un riesgo para el personal que elabora dentro de este nosocomio y para el personal que se encuentra requiriendo de los servicios. A este tema de infraestructura se une también la falta de presupuesto para el mantenimiento del Hospital Nacional. En el 2015 a este Hospital Nacional se le asignó 47 millones de presupuesto y en el 2016 36 millones. Tenemos una baja de 9 millones. Aunado a esta situación, repito, también se encuentran 9 millones de deuda general. Significa que para esta fecha que nosotros hicimos el monitoreo ya van gastándose o desarrollando un 35%. El informe ya fue enviado a la ciudad capital para que el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, lo presente ante el Ministerio de Salud. Por una Guatemala en paz, Cristian Cosoto, Noticiero Guatevisión. Seguimos en el interior de nuestra república porque la dirigencia magisterial de Joyabaj, esto en el departamento de Quiche, llegó hasta el Ix de ese departamento exigiendo mejor atención. Según dicen, no son atendidos, falta personal. El director está suspendido desde hace tres meses. Tenemos la reseña a continuación en Noticiero Guatevisión. Recordemos que es una problemática que se está viviendo en este sitio y la falta de personal y de insumos es lo que más está afectando al hospital de esta localidad. Esa información que llega de parte de nuestro compañero Héctor Cordero desde el departamento de Quiche. Vamos a verlo. Nos informan de producción que vamos a verla más adelante. De momento vamos a hacer un corte comercial. Gracias. 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 Gracias.